Hola chicos y chicas Hoy... Bueno, antes de nada, perdón por haber estado ausente tanto tiempo He tenido problemas con Todo lo que lleva cables Y lo que no lleva cables también Se ha puesto en mi contra Tengo problemas con internet, tengo problemas con mi ordenador La pantalla de mi ordenador No funciona Y bueno No puedo editar porque Sabéis que el programa que utilizo Es muy pesado y No tengo tiempo tampoco Entonces un cúmulo de cosas ha hecho Que tenga unas vacaciones obligadas De esto de Youtube, el canal La web y todo esto Entonces... Bueno... Voy a estar subiendo vídeos así un poco random Hasta que pueda Tener mi ordenador en el que edito a mi manera y demás Y... Hasta entonces pues... Vídeos totalmente random Voy a aprovechar y voy a hacer un tag Que es el que más me pedís Que es el de que llevo en el bolso Aprovechad y en los comentarios os... Os permito Que me pidáis otros vídeos de este estilo Porque son los que voy a hacer durante un tiempo Hasta que pueda volver a tener Todas mis cosas bien puestas Y no me he olvidado Tengo el vídeo de uñas preparadísimo Lo que pasa es que no puedo editarlo ¿Vale? Y por lo tanto no lo puedo grabar En condiciones Pero no me he olvidado Es... Es algo... Es una de mis prioridades Entonces bueno Vídeo de que llevo en el bolso Súper pedido Uy, esto va adentro Súper pedido y súper... Y súper pedido, sí Bueno, pues allá vamos Si os interesa Quedaos a verlo Bueno Este es el bolso que más utilizo Tengo bastantes Son mi devoción Pero... Este es el que... Uno de los que más utilizo Sobre todo para ir a clase Y demás Es de H&M Y tiene... Es de H&M Y tiene... Como veis Asas para llevarlo más agarrado Y un asa más larga Pero es de chichinabo Además con lo que yo cargo los bolsos Está un poco machacado ¿Vale? Por un lado Entonces lo tengo que llevar así Es de H&M Y todavía lo podéis encontrar Incluso rebajado Pero bueno Vamos al lío El bolso está lleno de porquerías Como podéis comprobar Vamos a ir sacando poco a poco A ver Bueno, llevo las gafas de sol Que... Realmente las uso poco Pero... Como normalmente Sí que las llevo en el bolso Pues he decidido Enseñaroslas Tienen más años que Matusalén Pero bueno Guay, ¿no? Son guays porque tienen la patilla por abajo Son diferentes No sé ni dónde las compré Pero bueno Vamos a otra cosa Llevo mi bufanda Mi bufanda Que también tiene más años Como Matusalén Y que la compré Gracias a mi chico Mola, ¿no? Vamos a ver Empezamos con las cosas Que... Bueno, esto es Una bolsita De las napolitanas De mi facultad Es que están muy buenas Y no tiro la basura Bueno Llevo Una servilleta De mi facultad Mis llaves Bueno, llaves varias Las llaves del maletín También Aquí llevo un regalito Que me hizo La hermana de mi suegra Mi tía Por así decirlo Y es para meter fotos Es de Toast Muy mono Y es para meter fotos Pero con la suerte Que tengo yo De meter las llaves En sitios mojados Me da a mí Que lo voy a guardar En otro sitio Lo voy a colgar De otro sitio ¿Y por qué digo esto? Porque cuando me fui De vacaciones A Gerona Que además muchas Lo recordaréis Porque ese fue el año Que me cortó también El flequillo Resulta que me hice Un llavero Con mis suegros Y mis chicos Y se mojó Pero es que la parte Que se mojó Fue la de la foto Esto era una foto De la familia Ya no está Así que Cuidado Bueno aquí Estos son ya Cosas frikis Llevo el inverter De mi ordenador Esto es lo que ha fallado De mi portátil Y me lo está arreglando Mi chico Pero entre tanto Pues me ha dejado Esto de recuerdo Para No sé Llevarlo conmigo A lo mejor El problema que tengo Es que No debería llevarlo Conmigo Porque me está entrando El gafe Con todo esto Pero bueno Un inverter De un ordenador Para que Veáis lo que es Vale Más cosas raras Vale Llevo Un boli De la once Estos pintan Magnífico Un cacao De vainilla Monísimo De Badger Que es A mano De santo Una goma Del pelo De los chinos Que son las que mejor funcionan Una pinza del pelo Para cuando me quiero Echar el flequillo Para atrás O lo que sea Y un lazo Un lazo Que me encontré El otro día En el cuarto De mi novio Y decidí quedármelo Así Para la saca Vale Llevo Unas toallitas De vites Toallitas Un desodorante En toallitas Porque hay veces Que te marchas Corriendo Con prisas Y como vas con prisas Se te olvida O se te pasa O no tienes tiempo De ponerte desodorante Pero es que además Como vas con prisas Vas corriendo Y sudas más Es horrible esos días Bueno Toallitas de desodorante Ni vea Servilletas Carmex de cereza Me gusta más El original No sé por qué llevo este Pero Es un cacao muy bueno Lo que pasa es que El de cereza No funciona tan bien Mis gafas Bonísimas también Y hechas ¡Uh! Qué brillos tengo en la cara ¿No? Bueno Mi cartera A ver Cuidado Que no os puedo enseñar todo ¡Uh! Os voy a enseñar Bueno A ver si Ahí veis No se ve nada ¿No? ¿No? Haces tú Ahí Bueno Tengo aquí Carnet de la biblioteca La tarjeta blanca Del Sephora Tarjetas de crédito Tarjeta de Salud ¡Uy! Tarjetas varias Una foto de Antía Que llevo conmigo Guapa La tarjeta de la chica Que me está diseñando La web Bonísima también No sé Sesiones de maquillaje de MAC Just in case Tarjeta de Ikea Tarjeta del Cinesa Del Vips De Springfield Que me la hice por mi chico Y luego nunca hemos vuelto Pero bueno Ahí está la tarjeta Tarjetas varias Y... Ni un duro Bueno El monedero es de blanco No sé si seguirá ahí Lo dudo Pero podéis ir a mirar Cascos Cascos de mi novio De hecho Pero... No importa Compartir es vivir Y robar también Yo no robo Yo cojo Prestado Bueno Esto debería estar dentro del bolso La Blackberry Con mi... Ahora se supone Que tú haces tú Para que se vea Mi chico y yo Buenísimos No recomiendo este móvil No sé Que se me pasa por la cabeza Pero bueno Para todas las locas Por Blackberry Iros a otra marca Mi Blackberry Es la 8520 Esto es una pegatina Que debía ser de una revista Porque pone tendencias No sé los billetes Bueno, esto no sé ni lo que es Ah, esto será una cosa de estas Que te dan por la calle Panfleto Un boli Bic Que son los mejores Un esmalte de uñas De Shana Azul Muy bonito El esmalte es una mierda Pero es bien bonito Un boli Del Soe Un anillo de estos dobles Este creo que me lo compré En Primark Pinzas Horquillas Al pelo Disculpe Experto Horquillas Ya está Y esto Esto Es una horterada De bolsa de aseo Pero es que resulta Que me la regalaron Una profumería No iba a decir que no En fin Vamos a ello Vale Llevo un perfume De estos De Crema catalana Que a mi novio le gusta mucho Y es que huele muy bien Huele divino Es de Sephora No sé cuánto cuesta Pero este me lo regaló Nerea Por estas fechas El año pasado Y aún me dura Lo llevo ahí por si acaso Vale Lo voy a sacar Porque si no Crema de manos Lo citan Es mi favorita Es la que uso Casi siempre Porque mantiene Las manos hidratadas Durante Bastante tiempo No es que te lo pongas Se te quedan grasas Y luego No vale de nada Esta Realmente me funciona Rizador de pestañas En vez de llevar Máscara de pestañas Lo que hago normalmente Es llevar esto Porque Si les pegas un Un Pellizco Y las vuelves a levantar Se nota mucho más La máscara Este es de Better Pero vamos Cualquier rizado Llevo Esta Kabuki De Sigma Que esta es de las De las de edición Miss Taylor No sé No pone nada más Bueno es de las que Son retráctiles Y tenéis además En En varias colores Y demás Y esta Es mi favorita Porque es la La que se supone Que imita A la F80 Y para los polvos Es genial Ah una cosa Debería llevar Mis Papeles Antibrillos Pero No me quedan Ah mirad El otro Carmex Este es el original Y es el que En mi opinión Funciona mejor Esto es mi crema Para cutículas De la que ya os hablé En el último vídeo Forma parte Del vídeo Que voy a hacer De las uñas Y bueno Es fantástico En invierno Un brillo Transparente De Nick Una lima De uñas De Kiko Pinzas Esmalte negro De Kiko Pero este Lo llevo aquí Porque me voy a pintar Ahora las uñas De negro Normalmente llevo El que El que estoy utilizando Porque si se me Quitan un poco Y tal Vale Llevo aquí El Viva Glam Cindy De MAC Que es un rojo Muy bonito Este me lo regaló Mi chico En fin Buenísimo La otra Kabuki De Sigma Que es súper Tupida Esta me gusta Para Para los polvos Igual que la otra Realmente Va quedando menos Llevo un Un Labial De 17 Que es más bien Una especie De brillo Cacao Y es un color Así muy natural Como veis Apenas Aporta color Pero si que le da Un ligero Aloe Así de tono Asalmonado Llevo una máscara De pestañas de Avon La Sonic Boost Y esta es la que vibra Mis amigos se quedaron flipados Lo que me escribieron Llevo un gloss De estos Pencil Pencil Lip Gloss De Kiko Que es el 00 Que es Transparente Con destellos De colores No sé si se va a ver algo Pero bueno Aporta Un poco de De brillo Nada más Y luego llevo Dos tampones Si Utilizamos tampones Otra pinza Otra pinza Más chiquitita Para Freki Que Hay veces que molesta Un gloss De Almay Que le quité el otro día A mi madre Del bolso Así Ligeramente Un color Un color muy natural Así como caramelo Marroncito Que son los que me gustan A mi Y por último Los Mineralize Skin Finish Natural En Medium Que son los que uso Cuando no me voy a hacer fotos Y tengo brillos Es decir Estos polvos Reflejan la luz Increíble Entonces cuando te haces fotos Con el Con el flash Parece que tienes la cara blanca Entonces no os recomiendo Si te vas a hacer fotos Pero si no te vas a hacer fotos O sea Un día normal Que yo Me empiezan a salir brillos Así un poco Asquerosos Me quito El exceso de grasa Con un papel Antibrilloso Con un tisú O algo así Y me aplico esto Es decir Cuando no me hago fotos Y ya está Eso es todo Ahora voy a tener que meter todo esto Hace un plano de esto Pues esto ha sido todo Ya os digo que Podéis dejarme todos los comentarios Que queráis De vídeos de este estilo Que no Que no requieren mucha edición Porque son rápidos de hacer Y yo que sé Si tenéis algo de contenido Hasta que vuelva a crear contenido de calidad Por así decirlo Puedo grabar si queréis Las últimas compras Pero será A la antigua usanza Por así decirlo Sin hacer primeros planos Ni nada Si ya os digo Demasiada edición Va a ser imposible Y nada Que Espero que hayáis tenido Buena entrada de año Que no hayáis tenido tantos problemas Como yo Con cualquier cosa Con cables Que Se han cumplido ya Dos años del canal Y estoy Súper emocionada Porque Sé que esto no acaba aquí O sea Estoy teniendo Un ligero Descanso Pero que no No me voy Me van a tener que echar a patadas De aquí Estoy convencida Y que Y que nada Que un saludo muy fuerte Para todos Un besito Enorme Y que nos vamos en el próximo vídeo ¡Gracias!